¿Qué significa llegar a ser regidora de un ayuntamiento? Sí, pues significa presentar la diversidad, hacer el contrapeso más importante y real que podemos hacer. Esa es la parte yo creo que más importante y sobre todo darle una transversalidad de diversidad, no solo sexual, sino pues en todos los temas de diversidad de personas que han sido borradas históricamente. Vamos a hacer una nueva historia como personas leonesas y esa historia la vamos a encabezar una mujer de un ayuntamiento. Todo empezó con Juan Pablo Delgado que es mi gran amigo y que fue candidato a la presidencia municipal. Lo hicimos para visibilizarnos, para visibilizar nuestros derechos y bueno ya después con todo lo que vino surgiendo pues se fue haciendo como mucho más real. Fue una construcción de muchos más, pues muchos más sueños. Estuviste toda la campaña con Juan Pablo, ¿qué es lo que pudiste pues percibir, notar, qué te decía la gente en todos estos puntos en donde estuvieron pidiendo el voto? Las personas como yo, que somos ciudadanas, estamos ya pues muy cansadas o muy hartas de las mismas cosas o de que todo el tiempo pase o de incluso no encontrar representación en el ayuntamiento. Que sean solo ciertas personas que son las personas de siempre ocupando los puestos de siempre y haciendo la política de siempre. Yo tengo experticia en trabajar con organizaciones civiles, creo que esta es la primera cosa que se tiene que hacer, escuchar a las expertas y los expertos en los temas. Yo creo que yo tengo mi experticia en mis propios temas en los cuales he trabajado o me he desarrollado en estos 10 años de carrera, pero habrá otras personas que tienen su propia experticia y entonces habrá que escucharlos para saber cuáles son las necesidades específicas y cuáles son los cambios que hay que hacer y sobre todo sustentados en bases de investigación, en bases sociales que estén bien fundamentadas, que no sean un invento, no solo porque yo lo vi en otro espacio, creo que se va a poder implementar, sino que ya están totalmente aplicadas. Pero ¿quién es esa regidora que sin miedo? habla sobre su diversidad sexual, que promete cercanía con la ciudadanía y sobre todo atender cada una de las necesidades de los leoneses que votaron por el proyecto. Pues Lucía Verdín es una activista, lesbiana, feminista, que lleva trabajando en el estado 10 años. Soy originaria de la región. Tengo 28 años, mi mamá es de Guadalajara, Jalisco y pues nada, llevo trabajando con derechos humanos de mujeres lesbianas, bisexualas y trans en el estado 10 años. Principalmente trabajamos en la ciudad de León, pero bueno, pues como somos la única organización que trabaja con mujeres lesbianas y bisexualas, pues nos hemos convertido en como el principal centro de trabajo del estado de Guanajuato. Es bastante complejo, o sea, si ser mujer ya te pone en un nivel como distinto, ser mujer lesbiana te pone dos niveles abajo todavía, es complejo porque no solo en el área del acceso a los derechos, a algunos derechos como es los más notables como el matrimonio, etcétera, sino que en algunos otros muy sencillos como es el acceso a un trabajo. En un estado que nos quiere ver tristes, que nos quiere ver infelices, que nos quiere ver incluso muertas, acompañarnos con otras mujeres y acompañarnos desde el amor, desde el gozo, desde la alegría, o sea, incluso desde los placeres, ¿no? Es totalmente reivindicativo. O sea, ser tú misma en los espacios y tomar la voz desde lo que tú crees, ¿no? Y desde las convicciones también que vas viendo que atraviesan a todas las personas y las poblaciones con las que ya has trabajado y que ya has vivido. O sea, no es como que no lo conozcas o no sepas lo que se ha vivido o lo que la población de a pie vive, ¿no? O sea, pues tú eres esa población de a pie, ¿no? Tú estás ahí. Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Con mucha dignidad, con mucho amor, con mucha pasión también, ¿no? Por hacer, por servir y por trabajar para otros, que es lo que siempre hemos hecho. Yo creo que esa sería la promesa y que siempre vamos a velar por los intereses de todas las personas de una forma inclusiva. ¡Gracias!